Y salvación, hijo Un pasito cansado Vamos allá hasta la Ciudad de México Con amigos como sí ¡Bordo! ¡Muírenle, bonito! Vamos para Manana, para Blanca Y para el Kinder que se trajeron Esos niños a nosotros se deben de dormir ¡Muy! ¡Muírenle, bonito! ¡Muy! 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 Son los ratos caídos, ¿verdad? Son los ratos caídos, son los ratos caídos, son los ratos caídos. Son los ratos caídos, son los ratos caídos, son los ratos caídos. Son los ratos caídos, son los ratos caídos, son los ratos caídos. ¡A la mano! 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 Bueno, y ahora sí viene la tradicional partido del pastel. 82 pasteles no se dicen fácil. 82 pasteles viejo. Imagínate, uno por año. Un pastel por año, una partida por año. Bueno, a ver, pa. Pa. Aquí, 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 aquí. Ya le anda fallando. Yo también aviso a tu amigo, papá. Ya, pa. 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 Felicidades El día en que tú naciste Pasieron todas las cosas que bonito, que bonito ahora si viene la partida del pastel ya tenemos el cuchillo listo o todavía no bonito, está lloviendo bueno pues nosotros seguimos esperando si alguien más quiere dar algunas palabras ahí el licenciado y ahí que se tarda como media hora cuando da un discurso no quieres venir a cooperar con el tiempo aquí amigo yo amigo mío no no si ya no es el prín ahorita como eso de las 12 te vienes para acá para que descansemos también es un discurso de aquí bueno bueno mientras tanto seguimos buenos aplausos ya se engordó un pastel y mira nos vamos a estar platicando con ese licenciado quita tiempo como siempre ok pero bueno vamos con este tema en lo que reparten el pastel algo de antaño algo viejito pero bonito que no pasa de moda y dice todos a la noche no